Se le dice popularmente a la mujer que con algún engaño amoroso termina robándole a su víctima, a quien en algún momento sedujo para llevarlo a su casa. En este caso hay muchas particularidades detrás de esta historia y de esta mujer que quedó registrada en las cámaras. Se llama Marta Beatriz Mor. Tiene 51 años y estaría actuando desde el año 2018. En el expediente ya está procesada y detenida, está este rostro en varias cámaras. Pero así se presentaba en las chat de citas, porque empezaban los chat de citas, sobre todo en una página, son a citas. Como cáncer, era su seudónimo 64, creo que dice por ahí, así se presentaba. Y empezaba a entablar un chateo con sus futuras víctimas, hombres a los que empezaba a hablar de su situación sentimental, de algún encuentro futuro. No tenía problema de esperar un largo tiempo de chateo. Por ejemplo, a Ocala vemos en el momento en el que la detuvieron en San Fernando en el día de hoy. Después se encontraba en general, en un lugar muy particular, en el casino de Palermo. Con sus víctimas se encontraba en el casino de Palermo. Pero no iba derecho a los bifes. No, la mujer invertía tiempo, invertía seducción y en algunos casos conseguía botines millonarios. En otros, no tantos. Hay 10 hechos comprobados desde el 2018 acá, pero el último hecho es el que la termina haciendo caer presa a esta mujer. ¿Cuál es el último hecho? El que vamos a ver registrado en unas cámaras de seguridad. Este es un restaurante del hipódromo de Palermo. El restaurante Tucson. Ahí ella se encontró con su víctima. Habían cenado. ¿Saben quién pagó esa cena de 4 mil pesos el 6 de marzo del año 2022? ¿Este año? ¿Quién la pagó? Ella pagó la cena. La pagó con una tarjeta y ahí están subiendo a la casa de él. Ustedes dirán, ¿se lo llevó a la casa de él? No. Ella primero se hizo llevar por él a su casa. Síganme. Se hizo llevar por él a su casa. Se bajó en su casa. Él ni siquiera vio cuál era la casa donde ella entraba. Se despidieron. Habían chateado dos meses. Y ella lo invitó con su tarjeta y le pagó la cena. Al rato ella lo llama, cuando él se había ido, segundos después, lo llama y le dice, en realidad quiero pasar la noche con vos. Se van a encontrar en una esquina. Ella cae en taxi en una esquina. Él estaba en su auto. Cae en taxi y trae dos botellas de champán y helado. Les dije, invertía en la historia la mujer. Y esa noche se la fueron a pasar juntos en esa casa que quedó registrada en ese video subiendo la escalera, la noche del restaurante Tucson. Bueno, esa noche que comenzó ahí, a las 11 y media, 12 de la noche, en la casa del hombre, terminó ella yéndose de este mismo lugar con un manojo de llaves con 20 mil dólares, un reloj de oro y algunas otras joyas, como por ejemplo alianzas que el hombre tenía de oro, como el botín de lo robado. Dame otra de las fotos que tenemos de esa noche, porque esa noche ella comete un error. Este es un identikit que en un momento la estaban buscando y dame la foto que sigue, porque acá va caminando con otra de sus víctimas y en la foto que sigue, la noche del 6 de marzo, se la ve a ella sacando dinero. Les dije que había pagado ella con tarjeta. La tarjeta que ella tenía era una tarjeta especial que dan a los jugadores del casino y pagó con la tarjeta fan del casino. Pero antes estuvo sacando dinero en el casino. Miren la investigación que se hizo de cámaras para encontrarla esa noche, el 6 de marzo, sacando dinero del casino. Este es el momento en el que le entregan dinero. Ella era una cliente habitual del casino y le habían dado una tarjeta de esas privilegiadas, VIP si querés, y ella podía sacar dinero. Todo eso se reconstruyó y no solo eso, mucho más. Pero este es el último caso en el que descubren quién era la mujer que terminó robándole el 6 de marzo al hombre. Dame la foto que sigue, porque la allanaron en la casa, la detuvieron y la allanaron y encontraron nada, poca cosa, la verdad no tenía ella, alhajas, cosas robadas, muchos dólares. Lo que tenía eran muchas inversiones. Sí, invertía. Compró, tenía 35 boletos compra-venta de autos. Tenía una agencia de remises. No, todavía eso lo trascendió, dónde tenía los autos y por qué. Pero, por ejemplo, encontraron esta moto en la que ella había invertido y además había invertido en esto. Ella puso un centro de estética en San Fernando, donde vive. Les recuerdo, esta investigación, que se desató ahora, este año, llegó a casos que encontraron desde el 2018. Insisto, no era un toco rápido y me voy. ¿Cuál era el modo operandi para engañarlos una vez que ella ya estaba en la casa, para hacerse justamente del botín que tenían estas personas? ¿Cómo era? A veces se llevaba mucha plata, en un caso se llevó 80 mil dólares. Pero digo, lo dormía. Ah, sí, perdón, eso es un tema central. Es casi lo único que tiene del paradigma que tenemos de la viuda negra, que te pone algo en la bebida para dormirte. De hecho, el hombre, el que vimos recién, se despertó al otro día, por supuesto, y no encontró ni los dólares, ni la llave, ni nada. Les estaba contando que invertía su dinero y que invirtió en un centro de estética. Estamos en vivo en el centro de estética para ver si una vecina la conoce o no a esta señora Marta. Allí estamos trabajando en vivo con Cristian García. Cristian, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas tardes. Y ya fue procesada con prisión preventiva, embargada por 30 millones de pesos. Lo que están viendo es el local comercial, la estética que puso hace tan solo dos meses en este lugar, para justificar todo el dinero robado a sus víctimas. M y M son las iniciales. Marta Mor, justamente, es la persona que venía acá. Lo llamativo, me cuentan, es que el local gran parte del día estaba cerrado. Pero vamos a preguntarle a Florencia, que trabaja en el gimnasio que está al lado, a ver, ¿cómo era ella? ¿Cuál era el trato, Florencia, en estos dos meses? Ella venía al gimnasio, hacía personalizado. Hola, ¿cómo estás? Me dejó folletos, nos invitaba a que vengamos a hacernos masajes, hacernos las uñas. Simpática, conmigo. ¿Quería que le hagan publicidad del local? Sí, quería que le hagan publicidad. Nos dejó volantes, inclusive, le hicimos publicidad. ¿Cuánto tiempo estaba abierto durante el día? Durante el día no lo veía abierto. Más tarde, tipo hasta ahora, lo empezaba a ver abierto. ¿Ella misma atendía? Sí, ella atendía, con otra chica más. ¿Están sorprendidos por la noticia, por lo ocurrido? Sí, sí, sí. No puedo creer. Porque re buena onda, venía al gimnasio, nos dejó folletos, chaval... ¿Cómo se presentaba? ¿Con su nombre verdadero, como Marta? Sí. Sí, sí, como Marta. Sí, venía. Trato de local, de que abrió hace poco, vino, abrió, así. ¿Algo te llamó la atención en alguna oportunidad? No, la verdad que no. Súper simpática ella, con sorprendimiento, de dejarnos volantes, de querer que la ayudemos. ¿Estaba casada? Con propaganda, para dejar a la gente del gimnasio. ¿Y ella ya estaba casada? ¿Tenía un marido? Ah, no, ni idea. ¿No hablaba de su vida privada? No, no hablaba de su vida privada. Pero bueno, súper simpática, venía la mañana y nada más que eso. Muchas gracias, Florensa. No, por favor. Bueno, está ahí la palabra de esta vecina. Poco trato, en tan solo dos meses, pero intenso, porque se mostraba muy simpática. Por eso todo el mundo está aquí, estar sorprendido, ¿no? La idea de este local, antes era una peluquería. Ella llegó al lugar, alquiló, puso este local de estética, que está bien puesto, porque ofrece varios servicios, como ustedes pueden observar, en los distintos carteles que hay sobre la fachada de este local. No siempre era el mismo modus operandu, pero se tomaba el tiempo necesario para engañar a las víctimas, primero con la aplicación de citas. Generalmente las víctimas eran entre 40 y 50 años, de la zona norte preferentemente, y no siempre la primera noche cuando las dormía para robarle todo este caudal de dinero, de joyas. En algunos casos hasta ha llegado a mantener relaciones, diálogos, durante dos meses hasta la primera cita y luego sí concretaba el golpe. Es cierto. Gracias, Cristian. Una historia particular justamente por eso. Una mujer que si bien lleva ahora el mote detenida de viuda negra, tenía un largo trabajo de seducción de sus víctimas, de análisis de la situación y después del momento para dar el golpe. Diez casos por lo menos comprobados en su auto de procesamiento. Marta. 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 Gracias por ver el video.